Evangelio de hoy, jueves 3 de septiembre de 2020, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia, y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se glorie en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Del Señor es la tierra y cuanto la llena Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Del Señor es la tierra y cuanto la llena Ese recibirá la bendición del Señor Que no confía en los ídolos Del Señor es la tierra y cuanto la llena Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo La gente se agolpaba alrededor de Jesús Para oír la palabra de Dios Estando Él a orillas del lago de Genesaret Vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió a una de las barcas La de Simón Y le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar dijo a Simón Remamar adentro y echad las redes para pescar Simón contestó Maestro Nos hemos pasado la noche bregando Y no hemos cogido nada Pero por tu palabra Echaré las redes Y puestos a la obra Hicieron una redada de peces tan grande Que reventaba la red Hicieron señas a los socios Hicieron señas a los socios de la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Se acercaron ellos Y llenaron las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro Se arrojó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Que soy un pecador Y es que el asombro se había apoderado de él Y de los que estaban con él Al ver la redada de peces que habían cogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Ellos sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús